Segundo Domingo Ordinario, 18 de Enero del 2009, Ciclo B. Algunos sacerdotes de la ciudad de Orizaba nos reunimos a preparar la homilía del segundo Domingo del Tiempo Ordinario y nos encontramos con algunos aspectos que nos pueden ayudar para la reflexión. Dios llama. Dios llama a Samuel y es el sacerdote Elí quien le dice a Samuel que es Dios el que le habla y por tanto le debe responder. Habla Señor que tu siervo escucha. San Juan Bautista es intermediario y señala el camino cuando dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y algunos discípulos de Juan lo comienzan a seguir. Dios nos llama valiéndose de intermediarios para que nos señalen el camino. Hoy continúa llamándonos a través de las personas. Escucha. Escuchar es un arte. Hoy no sabemos escuchar. Hoy queremos que nos escuchen. Cuando Dios habla, se requiere tener la capacidad de escuchar para poder descubrir qué es lo que quiere. Samuel dice, Habla Señor que tu siervo escucha. Los discípulos no le dicen a Jesús habla, sino, ¿dónde vives? Es decir, quieren estar con Él. El texto del Evangelio nos dice que eran como las cuatro de la tarde cuando se fueron. Se requiere escuchar a Dios. Pero, ¿cómo poder escuchar a Dios cuando hoy algunos jóvenes, matrimonios u otras personas lo que menos quieren es escucharlo? ¿Cómo poder escuchar a Dios en medio de tantas voces de un mundo materializado? La voz de una vida cómoda y de placer, la voz de las preocupaciones por una economía familiar deteriorada, o la voz de tantos problemas que nos agobian. ¿Cómo poder escuchar a Dios cuando incluso en el mismo templo donde Él nos habla, recibimos llamadas en los celulares, y el tiempo que aparentemente dedicamos para que Dios nos hable, terminamos escuchando a otros? San Pablo en la segunda lectura, se dirige a los corintios que habían escuchado la llamada de Jesús y ya le seguían, pero se ven envueltos en los pecados propios de su tiempo. Eso nos quiere decir que Dios llama a personas muy concretas, que aun cuando han escuchado a Jesús y deciden seguirlo, deben continuar luchando contra los pecados, porque es fácil retornar a ellos. Constancia. Los discípulos no estuvieron un rato con Jesús, sino un buen tiempo. Es decir, para poder intimar, amar y hacer una buena experiencia de Dios, no basta con un solo momento, un rato. No basta con ir a misa una vez al mes, o cuando hay un funeral, o hay una boda, o es fin de año, o me nace. No basta con visitar las siete iglesias cada semana santa. Estar con Dios requiere constancia. Seguimiento. En esta vida, solamente cuando se tiene una experiencia de Dios, es como se le puede seguir de manera incondicional. Es como se puede permanecer con Él e incluirlo en nuestro pensamiento. Seguir a Jesús, es realizar todas las tareas de nuestra vida, de trabajo, de amigos, de novios o de familia, según los criterios de Cristo, contenidos en el Evangelio, y no según nuestros propios criterios. Misión. Cuando se tiene una experiencia de Dios, se toma la actitud de Andrés, que va y le comunica a su hermano Simón, que ha encontrado al Mesías. Cuando alguien se encuentra con Dios, va y comunica a los demás la maravillosa experiencia que tiene de Dios. La experiencia de Dios consiste en ver cómo Él va transformando nuestra existencia. La experiencia de Dios pasa del plano romántico o sentimentalista, al plano de una vida de conversión constante, hasta irse configurando con las características de Jesús. Nuestros papás, nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen experiencias muy gratas y ricas sobre haberse encontrado con Dios en la oración, en la Eucaristía, o en un grupo parroquial. Solamente que cuando quieren ir y comunicar la experiencia, y quieren que los demás vivan eso mismo, se encuentran con los oídos sordos del esposo, de la esposa, de los hijos o de los compañeros de trabajo. Podemos decir que siempre ha sido difícil comunicar la experiencia de Dios. Sin embargo, esta es la tarea de todos los bautizados. Es la tarea y los retos de la iglesia en el mundo actual. Quedarse con la experiencia por miedo a las dificultades, sería caer en el egoísmo y no querer compartir ese gran tesoro que hemos encontrado, y es Cristo.